Bueno, Fede, ya estás en la sección Júgatela de Philips. Quiero que me digas para vos los tres mejores jugadores de pádel en la historia, Fede. Bueno, para mí, en primer lugar, Vela. La verdad, bueno, por la trayectoria que tiene, el juego, la cabeza, o sea, te gana de toda la forma. Vela te gana en todo. En todo es el mejor, en todo. Haciendo todo es el mejor. En segundo lugar, bueno, Juan Martín, por los años que compartió con Vela. Y cuando se separó, lo que hizo también. Juan Martín, talento, pero increíble. Y ojalá, la verdad, que pueda recuperarse y seguir jugando, que es lo que la mayoría queremos. Y después, en tercer lugar, bueno, no lo vi tanto tiempo yo, pero tuve la suerte de jugar contra él. Y te das cuenta que era un jugador distinto de Roby Gattiker. La verdad que... Te lo has enfrentado un par de veces. No, me lo he enfrentado tres veces. La verdad que no le he pasado nada bien jugando en contra de Roby. ¿No? No, no, la verdad que yo no... Ojalá tenga la suerte de llegar a su edad y con esa velocidad, con ese juego, todo. Con esas ganas. Con esas ganas de seguir jugando y se nota que él quiere seguir jugando, la verdad. Nombrame los tres mejores jugadores de Argentina. Los tres mejores jugadores de Argentina. Pablito Barrera. Y Gonz Alfonso, hoy por hoy. Y... Leo Aguirre, la verdad que Leo es una cosa increíble. Hace lo que quiere, te juega como quiere. ¿Sí? Bueno, tu mejor golpe, veamos a lo que es el smash. ¿A quién pondrías el número uno indiscutido ahí? Y la verdad que hoy por hoy lo está demostrando y es Lebrón. De jugadores... Bueno, está de dry ahora, pero él siempre fue revés. Efecto. Y también me gusta mucho el smash de Agustín, que es muy efectivo. Y el de Pablo Lima también lo veo, un jugador muy seguro ahí golpeando de arriba. Bueno, Fede, muchas gracias por estar acá. Tenemos un regalo de Philips. El nuevo cepillo eléctrico Sonic Air, que remueve seis veces más las placas bacterianas. Fede, un placer enorme. Éxitos este año, espero que te vaya muy bien y que siga creciendo el circuito de la JPP. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y dejame agradecerle a todos mis sponsors, que gracias a ellos es posible que pueda viajar todos los fines de semana a los torneos. Y también contarles que, bueno, ahora voy a estar arrancando a jugar con una marca nueva, Magnus Paddle, que es una marca que está recién arrancando. Y la verdad estoy muy contento y esperemos... Y que va a tener tu firma esa paleta. Sí, va a salir una paleta con mi nombre y va a haber una línea de ropa también, así que muy contento y agradecido a la marca. Bueno, éxitos también con eso. Muchas gracias.